Tengo una actividad en la cual utilizamos telas para poder vestir una modelo sin necesidad de importarla y sin necesidad de hacer ningún tipo de costura. También bocetamos y trabajamos en coaching con la parte de maquillaje en el área del DCI y la parte de patografía para hacer un nuestro propio propio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!